Se me dicen en la encuesta, pero nunca preguntan cómo están los admins, mal chat. Hostia, Zarini, ¿y quién es el otro? ¿Cook? ¿Cask? Uy, Dios mío, ¿quién es? Vale, hay que ponerse en modo serios, eh. No me gusta nada la granada, no te enteras de nada. Sí, sí, la cara es bastante feita, la verdad. ¿Cómo le gusta jugar Rukus al Zarini, bro? No, tío, el Zarini, siempre que estoy en otro equipo, me hace un bullying, bro. Me hace un bullying. Me va a tocar obviamente. No, no, no. No, no. Venga, venga Venga, venga Hacele foco Venga, puñeta Ese va a librar encima Que buen matchmaking, bro Han votado 60 mil A que pierdo Mira, es que ojalá Ojalá gane, bro Solo para quitar todos los puntos Focus de Rukus, please And we win Vale, se me ha ido literalmente La Gekara abajo Bien Bien, puñeta Bien Va a tocar, tío Me voy en la hostia A momentary relief Pues tú lo estoy metiendo A la puta madre Se la gana La alien se me ha puesto en medio Se va a pillar Mira, ya se ha pillado Aguante el Rukus Vamos a liar ¡Hostia! ¡Qué cabrón! Vale Vale, ya me pongo rudo Esto ya es algo Contra el Zarinillo Ah, bueno Me está de darse la pared ¡Cabrón, cabrón! Tú tienes un Rukus Tú te curas Tienes escudos Tienes mierda El bullying del Farnie Me hace hasta spawn camp, tío Yo le caigo mal, eh Le caigo yo Escúchame, le caigo mal Escúchame, bro Escúchame Yo le caigo mal Ese, qué pesado ¿Qué coño le pasa? Y salen por las palas, tío Bien, 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 bien No he estado lo último, efecto Me gusta cómo jugar el Baric A ver, en plan Que voy a desearlo mucho mejor Sí, pero no necesito Tanto mi cura, ¿sabes? ¿Rukus behind? Venga, bien Ahí voy a besar el Combat Mechanic Como sea Tienes que dar el día Más cura que los tanques, tío Más cura que los tanques Más el необходí Pues Es ¡Las Abra Me ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! Ahora está haciendo focus a Tharini. ¡Bien, bien, bien! ¡Mierda, bro! Si hubiera tenido rejuvenecer, se salvaba. He quedado sin ulti, he quedado sin ulti. ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, a ver! ¡Se puede, se puede! ¡Es que se puede a la puta madre! ¡Lo veo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Coño, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Varic, me aguantas! 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 ¡Vale, vale! ¡Mi equipa se ha puesto las pilas, pero brutal! O sea, se ha puesto las pilas, brutal. Me han puesto un poco nerviosa, para que me entieras. ¡Varic, me aguantas! ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo llamarlo! ¡Vamos! ¡Ya me jodería! ¡Ya me jodería! ¡Ya me jodería!